Esto del gemelo ceniza Glacial sextetrional Pues nos toca ir a los gemelos ceniza Porque ahora mismo no podemos ir A la torre del conocimiento cuántico Todavía no Hasta que no estemos llegando a la parte final del ciclo Ahí tenemos los gemelos Retropropulsores A ver Mira, aquí tenemos otra A ver, a ver, a ver Venga, vamos a empezar por aquí Dios, si ya estoy viendo cosas Si no, ni he aterrizado A ver, mira Una movida de estas De sondas de estas De auxilio A ver, hay un sitio mejor para aterrizar Mira, y ahí hay ruina Vamos a ver la ruina Vamos a ver la ruina lo primero Coño, y texto también puede ser Igual no debería de aparcar aquí ¿No? Igual debería de aparcar aquí Mejor ¿Y aquello? Mira, ahí en el sol hay algo Pero no No me ha dejado Apuntar Bueno, a ver A ver si puedo subir allá arriba Lo primero Registrar la secuencia Casula de escape 2 Efectivamente, casula de escape Pero antes Que guay Que haya poca gravedad Para poder hacer estas cosas Sin ningún problema Mira, aquí hay oxígeno A ver, ¿qué tenemos por aquí? Para recargar la mochila Nota de investigación de Schert Propiedad de Schert Está claro que los Nomais Hacían observaciones astronómicas aquí Eligieron un lugar excelente ¿Para qué sirve ese enorme dispositivo rotatorio? ¿Qué habrán observado los Nomais? Mi teoría es que este símbolo anaranjado Es el dispositivo que debe significar algo especial Vendría bien a contar con Halley Y con una nueva herramienta de traducción de astronautas Vale Ok Tenemos texto aquí Dice A veces uno y solo a veces este planeta Tiene una luna Esto también es consideración La luna desaparece si nadie la está mirando ¿No es una característica orbital fascinante? Encontré tu nota, Melorae ¿Puedes contarme entre los miradores de esta luna? ¿Puedes contarme entre las miradoras de esta luna? ¿Qué sucede cuando desaparece? Dudo que deje de existir ¿Se mueve a otra ubicación? Efectivamente Eso creo La luna no solo aparece alrededor de donde nada frágil Puedo confirmar que a veces también se mueve la órbita del hombre Es la primera vez que encuentro un satélite natural Con la capacidad para desvanecerse Cuando lo miran Deberíamos de estudiarlo O mejor aún Deberíamos de viajar hasta allí Efectivamente Estoy de acuerdo Nuestro primer paso sería determinar el método de seguimiento Para esta luna fantasma De modo que siempre sepamos a dónde está Dada su reticencia a moverse cuando se la observa De manera consciente Podría tratarse de una forma mecánica cuántica macroscópica Tal cual Dejamos pergamino Ponemos pergamino El localizador de la luna cuántica está en funcionamiento Tenemos marcadores para lugar Para cada lugar Por donde pasa la luna Anuna Burr Acabo de ver la luna cuántica en la órbita de espino oscuro Tienes los ojos aguzados amiga mía Entonces esta luna viaja a un total de 5 ubicaciones No 4 Agregué un marcador para espino oscuro Pensé que el localizador daba cuenta de toda la ubicación de la luna fantasma Pero a veces no se puede descifrar dónde se encuentra la luna ¿Estará abriado el dispositivo? También es posible que la luna fantasma Viaje a una sexta ubicación En este sistema estelar What? Espino oscuro Onda nada frágil Lumbre Sol Luna cuántica No sé dónde está Se está moviendo ahora Mírala Y ahora se hacemos así Automáticamente va a buscarla a otro sitio Mira ahí parece que hay algo enterrado Ha vuelto a lumbre Bueno vale vamos a dejar de jugar con la luna cuántica Porque ya la conocemos Y aquí tenemos algo Oxígeno y ya Mira ya está tirando esto tierra Vale vamos a la movida esa Vamos a la movida esta No era por aquí Pero bueno Vale la sonda A ver Wow que me cuelo Tenemos aquí lo primero Necesitamos informes sobre el estado de todos los sistemas Pero primero Pero primero lo inicial Están todos ilesos Los pasajeros de nuestras cápsulas de escape están asustados Pero físicamente bien Anona Todos sobrevivieron a la colisión Esto es un alivio Al menos tiene mi gratitud Burr ¿Pusiste localizar las señales de auxilio de las otras cápsulas de escape? Puedo ir ambas señales en algún sitio de este sistema estelar Pero creo que ninguna de las cápsulas de escape se estrelló en el mismo planeta que nosotros Vale Ok Vamos a leer esto Que va a decir lo de siempre Casula número tal Casula número 2 Casula escape 3 Casula escape 2 Colisión inminente Preparándose para el impacto Ambiente exterior Análisis completado Temperatura externa Prohibidamente elevada Veredicto inviable Buscar refugio Refugio en la superficie del planeta Inviable buscar refugio en la superficie What? Ah vale Que he bajado más Me he rayado El calor que emite el sol En este sistema estelar Es totalmente Es más tolerable Debajo de la superficie Con nuestra culpa Por el Cuando nuestra cápsula de escape Perforó la superficie del planeta Y rompió en un sistema de cueva De aire con aire mucho más puro Según en nuestro análisis Recomendaría buscar aquí Recomendaría buscar un sitio Allí abajo Para construir un refugio A largo plazo Bueno Ya tenemos toda la ciudad colgante Pero estos pasajes Son laberínticos Encima Como no os gusta a vosotros Los laberintos A pesar del peligro Esta es nuestra mejor posibilidad De supervivencia Nos dividiremos en equipo Y descenderemos Hacia las cuevas En busca De un sitio Para el refugio Podemos marcar Nuestros hallazgos En las paredes Para evitar Perdenos irremediablemente Muévanse con cuidado Y presten atención A la arena Mientras exploran Parecería Estar subiendo gradualmente No me digas Dice Encontramos una enorme caverna Al final de este paso Parece prometedora Pero creo que podríamos Construir un refugio Permanente ahí Vale La caverna Que es otro melón Es una buena opción Para el refugio Podríamos Podría uno de ustedes Indicar el camino Para los demás Este es el comienzo Del sendero Del sitio del refugio Le dejé indicadores Que lo que harán Está en lugar Vale De considerón Tenemos que darnos prisa Ya que el sendero Se está llenando De arena No permitan Que la arena Los entierre Y asegúrese Que nadie se pierda Vale Tenemos más cosas Aquí escribieron Escotilla de emergencia Vale Sigan avanzando amigos No hay nada Sigan avanzando amigos No hay nada interesante Al final de este paso Más que rocas Y si bien las rocas Son interesantes Pueden esperar Hasta un momento De menor urgencia Vamos a ver Las rocas interesantes Interesantísimas Vale ¿Qué tenemos aquí? No sigas por este turn Hasta el final Colego y yo Examinaremos El horror Que yace en el extremo Más adelante Si es que sobrevivimos What? Coño Wow A ver A ver ¿Hacia dónde está mirando esto? Que estoy viendo un camino A ver Eso es esto Hacia arriba O hacia abajo ¿Veis? Que se mueve algo Se ve como arena a caer ¿O qué es eso? Bueno Es un pez O una piraña O algo así Y aquí ¿Y aquí qué pone? Este paso conduce A aire respirable Recarga el tanque De suministro allí No tenemos forma De saber la longitud A la profundidad De los túneles Espero que te quedes Que no te quede merodeando Ya que esta zona Está expuesta Al calor del sol Alienígena Pues venga Vamos a recargar El oxígeno Pero tenemos Casi a la mitad Ah vale Es como una gruta De salida Recarga el tanque De suministro allí Y regresa cuanto antes Ok Regreso cuanto antes Vale Este era el camino Que tenía mucho texto Joder tío Este juego Te puede morir Mil veces El camino El sitio de refugio Es un tanto Enrevesado Así que parece Deben seguir Al pie de la letra Las instrucciones Que hay más adelante Entiendo que Allí ¿No? Para llegar al sitio Del refugio Camina hacia adelante Hasta encontrarte Con una cascada De arena En el pozo Allí gira a la izquierda Y continúa Hacia la habitación Llena de deformaciones Y columnas rocosas Trepa Y a través de la hendidura Hay Que hay arriba de ellas Aquí la arena Está subiendo Así que debes ir Con cuidado Con cuidado Aquí a la izquierda ¿No? ¿Y aquí qué hay? Vale Dar la vuelta Ha dicho que trepemos Vale No hay más camino Seguimos por aquí Ten cuidado Al cruzar El desfiladero Que tiene más delante El puente que creamos Como el horario Cumple su función Pero no es resistente Una vez que esté Del otro lado Busca el túnel Que está oculto Detrás de la cascada De arena A través de llegar Al sitio del refugio Vale El túnel ya no está Ok Vas bien Ya se lo te falta Un poco más Para llegar al sitio Del refugio Allí podrás descansar Date prisa Antes de que llegue la arena ¿Esto pincha? No quiero comprobarlo Vale Eso tiene pinta De refugio ¿Y aquí qué hay? Si este juego Mil maneras de morir Está como cayendo Pero sin caer Esto es increíble Mira dentro de la cueva ¿Cómo llegó esto hasta aquí? No hemos encontrado Otros Otros en estas cuevas Pienso que es un hallazgo Excepcional Por lo que se puede ver Coleus y yo Creemos que este espécimen Debe ser realmente Muy antiguo Imaginen que Lo que podríamos descubrir Desaminándolo Ambos coincidimos En que es poco probable Que este planeta árido Sea el lugar de origen De este horror Especialmente Al tener la cueva En cuenta Lo que se va Durante la evacuación De la nave El agujero Es sin duda Demasiado pequeño Como para que haya pasado Por aquí Hipótesis Esta cueva Tiene otra entrada Si realmente existe Coleus y yo La encontraremos No podemos dejar Información valiosa Sin descubrir Actualización Debemos encontrar Una entrada rápido Me lo agrade Porque cuando regreses aquí Para buscar la forma De ingresar Habría niños jugando Sobre el espécime Esa es la boca No se si era arriba O abajo Parece que había algo Pero bueno Vamos a ver Vamos a entrar aquí Vamos al árbol Lo primero ¿Qué hay aquí? Vale Aire Aire No hay nada aquí Sí hay ¿Deberíamos construir La estación solar Para poder Para poner en marcha El proyecto Gemelo Cenizas? ¿Existe otra forma De generar esta cantidad De energía? En teoría Sí En la práctica No No creo que logramos Mientras vivamos Entiendo que esta Es una propuesta Polémica Pero tenemos que construir La estación solar Si queremos completar El proyecto Gemelo Ceniza Que estén sugeriendo Esto en serio Va más allá De mi comprensión El propósito De la estación solar Va en contra De nuestros valores Y creencias Como especie Como era de esperar Y DAEA No estoy de acuerdo Estamos desarrollando Una posible tecnología Nueva A límites Que nunca alcanzamos Y eso sí Y eso En mi experiencia Es la característica Que nos define Como especie Si fallamos En la cosa Que no es improbable Sin duda Moriremos Y destruiremos Toda la vida Del lugar Y el resto Del sistema estelar Mi deseo Es proteger A estas especies La posible aniquilación De un sistema estelar Es un precio Demasiado alto No creo que debamos Construir la estación solar Por más que deseemos El conocimiento Que nos brinda El miedo Al fracaso No es un motivo Válido Para no intentarlo Creo que si tenemos cuidado La estación solar Funcionará Creo en Pi Porque lo que dijiste Me honra Y Daea Comprendo tu posición Sin embargo A menos que tengamos La certeza absoluta De que no causamos La destrucción De una vez Una vez la construyamos No apoyaré el uso De la estación solar Ok Estación solar Menos mal que está muerto Sí, menos mal que está muerto Hay muchas luces ¿Qué tenemos aquí? Distrito del mirador del rape Ah, vale Son como luces ¿No? Mira, mira, mira La arena Tú como sube No jodas Que hay que venir Como Que hay que venir Como un loco Aquí, tío Distrito de los perdaños Inicio de sendero El laboratorio Energético Distrito del santuario Del ojo Este lo podemos apagar Vale, el mirador del rape Santuario del ojo Es el de allá arriba ¿No? A ver Si apago el del rape Es por allí Pues para no ir A contrarreloj Bueno Eso de no para no ir A contrarreloj Barba igual ¿Sabes? No A ver ¿Qué tenemos aquí? No sé ¿Por qué te dices Que el ojo Es importante? Esto de niño Porque está muy mal escrito Solano Dicen que nos trajo Por este sistema Estelar Pero eso es algo bueno Papá me contó Muchos normais Murieron cuando el ojo Cuando nuestro clan Llegó aquí ¿Y el ojo Quería que eso sucediera? ¿Y si el ojo No es algo bueno? Buena pregunta Seguimos subiendo Ok Cuidado Cuidado Madre mía La arena Tú como sube O sea que aquí hay que venir Al puto contrarreloj Yo creo que esto Me mata Seguro ¿Y aquí? Arena No tiene pinta de ser un camino Pues tiene pinta de que va a ser por aquí Cuidado Cuidado Vale Te doy la bienvenida a este sitio Este es el santuario del espacio Donde reflexionamos Sobre lo que nos trajo A este sistema Estelar La señal del ojo En nuestro viaje Observamos la señal del ojo Y la seguimos hasta aquí Para encontrar su fuente Esto es lo que sabemos La fuente de la señal De la que vemos Es más antigua Que el mismísimo universo El resto No lo hemos descubierto Entra y abre tu mente A sus posibilidades Espero que esto No se llene en arena Si no estamos muertos Si el ojo no llamó ¿Por qué no se muestra? Ha parado la arena Parece como que ha parado ¿No? Dejó de emitirse la señal ¿Acaso el ojo ya no desea Que lo encontremos? Quizá ya no sea la decisión del ojo Quizá otro Quizá el ojo Ya haya establecido Toda la comunicación posible Con nosotros ¿Le sucedió algo? Momento de filosofeo No, sigue sonando agua Digo agua Arena ¿El ojo es natural o artificial? Buena pregunta Tal vez alguien lo construyó El ojo es más antiguo Que el mismísimo universo ¿Cómo podría algo existir Antes que su creador? Podría ser Una ocurrencia natural Aunque esto no explica Cómo puede El ojo ser tan antiguo ¿Y cómo saben que el ojo Es tan antiguo? El ojo envió la señal Para comunicarse con nosotros Deliberadamente O la oímos por casualidad Quizá el ojo Quería que lo encontraran ¿Podría ser inteligente? Tal vez nos eligió ¿Desea el ojo algo de nosotros? ¿Podría necesitarnos para algo? Tal vez no hace falta Que seamos nosotros Quizá estamos viendo El significado donde no lo hay Supongamos que la señal Se produjo por un accidente Darkie Muchas gracias por tu Por tu follow Pero en este planeta Ya estuviste al principio Creo que recordar Que la caída Porque se cerraban Las salidas Sí Pero fue muy al principio Hombre pues Después de estar buscándole Tanto tiempo Como si es algo malo Le habrán hecho La prueba del carbono 14 A una señal ¿Acaso significa Que el ojo Tiene menos importancia? Vale Aquí no hay nada más Y ahora como salgo de aquí Hostia ¿Podemos salir de aquí? Entiendo que sí Cañón gravitatorio 120 metros Otro cañón gravitatorio Vamos Dios Mira como está He tapado todo ya Chaval Increíble Increíble Dios Pero corre, corre, corre Que se nos tapa esto también Que se sigue llenando Tú Si de estos materiales Faltan más cerca Ya bueno Bueno La salida es súper Con la razón De otro planeta Cuando está encima Y encima Sí, sí, sí Recuerdo que caía Eh Perdona Ah coño Que ahí hay una abertura Aunque esto ya Muy funcional No es Esto va a explotar En breve Y Pum A ver El sol va a petar Así que directamente Vamos a ver aquí Ok Tenemos fósil de derrape Encontré una cúca Con un fósil de derrape En su interior Pero la abertura apenas permite Que entre mi explorador Los nomais Tengo las gafas sucias Aprendieron como evadir Al rape En teoría al menos Ya que estudiaron el fósil Que encontraron el gemelo brasa Eso sí Que es encima del universo Tal, tal, tal Bueno vamos a ver Cápsula de escape Una de las tres cápsulas de escape Nomais Estrelló en nuestro planeta El sistema solar Tres cápsulas de escape Se lanzaron Desde algo llamado La nave Que terminó Seriamente Dañada Una ciudad Una ciudad nomais Construida Los muros De una enorme cadena Subterránea Una ciudad De forma vertical Cuatro distritos Los nomais Debatieron Si debían construir Una estación solar Para poner En marcha Proyectos gemelocinistas Muchos nomais Se opusieron a la construcción Afirmaban que su fracaso Podría conducir A la destrucción De nuestro sistema solar Los nomais Viajaron A este sistema solar En busca de una señal Que tenía el origen De algo más antiguo Del mismísimo universo La fuente de esta señal La llamaban El ojo del universo Bueno esto ya Ahora tenemos hablado Ya de De ondolada Frágil Los nomais Debatieron si debían Construir Una estación solar En marcha Para poner en marcha El proyecto gemelocinista Un dispositivo nomais Creado para arrastrar La ubicación La localización De la luna cuántica Según este post-tesis Los nomais La luna cuántica Podría ser una forma Mecánica Cuántica macroscópica La cuántica Viaja a un total De cinco ubicaciones Sexta ubicación A veces la luna cuántica Desaparece Es posible que vaya A una sexta ubicación Que se desconoce Transbordador solanum Una nomais Llamada solanum Aterrizó En el polo sur De la luna cuántica Y se preparó Para completar Su viaje A pie Quienes visitan La luna cuántica Siempre llegan Al polo sur Por motivos Que los nomais Desconocían El gemelo brasa De los nomais Observa la luna cuántica Desaparecía Cuando nadie la miraba Ya va a petar el sol A ver A ver qué hay allí Dios La arena Te calmas Te calmas Al sol Al sol le quedan Dos pelados Pero bueno Todo lo que sea Investigar Rómulo Mira Mira Otra cosa de estas Esto nos lleva A algún sitio Seguro A donde nada A Lo dice aquí ¿Dónde estamos? ¿Qué? El hombre loco Esta es la tensión real Que se ha cargado Tal, 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 tal Pues muy bien Pues hemos llegado Al hombre Y estamos sin nave Bueno A ver Igual podríamos volver ¿No? Nunca me acostumbré A estas cosas Vale Pero esto nos lleva A cualquier sitio No sé si es el sol Que va a explotar O la arena Que está viniendo Es la arena Que viene La nave 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 Que me la va a mandar A Mordor O no O no Dios es Acojonante Acojonante Literalmente Acojonante Ver al sol Así de cerca Tío A mí es que Estas cosas Me sobrecoge Yo como me flipa Tanto esto Tío Lo veo Y es como ¿Dónde está el camino? Aquí ¿Qué tenemos aquí? Otro Coso de estos Mira Esto nos va a llevar A otro sitio Pero no voy a probarlo Quiero ver Lo que hay aquí Texto Vamos Aquí está nuestra Primera entrega Yarro Un núcleo de distorsión Recién salido De la forja Del agujero negro Root está instalando Este núcleo Hermano En donde nada frágil En este momento Me gratitud Claro Y con esto El proyecto Gemelo Ceniza Se encuentra en marcha Confieso Que estoy sumamente Curioso Sobre lo que hallaron Tuy Poc En la estación Del agujero negro Que dio indicio Al proyecto ¿Podrían visitarlo Alguna vez? Te aconsejo Que lo hagas La estación Del agujero blanco Es el modelo De las torres Que se están construyendo Para el proyecto Gemelo Ceniza Así que visita La estación Sería sumamente útil Ahora sí Está explotando esto Supongo que En concreto Que voy a tener La estación Del agujero blanco Caray Tener entrada Contra De nuestros descubrimientos Que sería Que esperarse De aquí La forja Ya lo dejo En escritura Para llamar A mi hermana Mejor Cítala En la estación Del agujero blanco Adiós Mundo Cruel ¿Qué tal, Winston? ¿De qué va este juego? Es una maravilla, tío Es una auténtica maravilla Te lo explico en un momento La verdad es que el juego Tiene escenarios precios Es, es, uff O sea A quien le Aunque A quien sea un Un poco friki Del universo Y se haya informado Y haya Estudiado Un poco Un poco El universo real Como a mi me pasa, tío Esto es sobrecogedor Sinceramente Un poco Un poco ¡Gracias!